La mejor jugada del partido es Rafa Gol, con el mejor equipo deportivo, Rafa Gol, 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 es Rafa Gol, ya viene el gol, ya viene, Rafa Gol, narrando la jugada, Rafa Gol, con la mejor jugada del partido, es Rafa Gol, con el mejor equipo deportivo, Rafa Gol, 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 es Rafa Gol, 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 Muy buenas noches, Dios les bendiga a todos Aquí estamos para presentarles el super debate El programa diferente a todos en radio y televisión En radio les quiero informar que estamos en emisora claridad de Todelar 1020 en el AM Para que sintonicen la frecuencia 1020 en el AM También lo pueden hacer a través de Tunein Radio Los que tienen el celular en la frecuencia Tunein Radio O lo pueden buscar por Google O lo pueden descargar en la aplicación Playstop Rápagol al aire Y nos pueden sintonizar en cualquier rincón del mundo Bueno, muy bien, hoy estamos aquí y le damos gracias a Dios Porque nos da esta oportunidad de llegar a sus casas, a sus hogares Dominicalmente para presentarles el programa diferente a todos Los domingos en vivo y en directo a través de Teleantioquia Ahora sí es Televisión en Grande, esto es en Grande Y vamos a hablar desde luego de lo que fue la jornada del fútbol Que estuvo sacudida por el día de ayer Donde el tiburón Comenlón, el junior de Barranquilla Derrotó al Independiente Medellín 1 a 0 Con gol de Vladimir Hernández Hoy Nacional dio buena cuenta de Jaguares En Montería lo derrotó 3 goles a 0 El envigado cayó de visitante frente al Willow 1 por 0 Y las águilas no jugaron porque están cambiando la grama sintética Por una grama bermuda Entonces no tiene estadio donde jugar Y hubo que aplazar el partido, así que no jugaron las águilas Bueno, de estos temas vamos a hablar esta noche Acá en el debate, pero ahora vamos a presentarle a Johanna Que tiene los premios que vamos a sortear esta noche Entre los que nos llamen aquí a nuestras líneas telefónicas Johanna, buenas noches Hola Rafa Goy, muy buenas noches Buenas noches a todos nuestros televidentes Que nos ven fielmente todos los domingos Yo los invito para que esta noche comiencen a marcar a nuestras líneas telefónicas Porque hoy al igual que siempre estaremos sorteando premios Entre las personas que se comuniquen a través de nuestras líneas Para participar solamente debe comunicarse al 232-4604 aquí en Medellín O si está fuera de Medellín o al área metropolitana Pueden comunicarse a nuestra línea gratuita nacional el 018-051-5015 Esta noche estaremos sorteando un kit de diferentes artículos marca BIC Entre las personas que nos llamen también podrán participar Y para la feria escolar estaremos regalando diferentes artículos como colores Lapiceros, marcadores, resaltadores y sobre todo los colores Porque los colores Evolution de BIC no se rompen ni se astillan Tiene mayor durabilidad porque BIC no sabe fallar Y también entre las personas que se comunican a través de nuestras líneas Estaremos sorteando unos Boxer Sex Underwear Y también traemos hoy al super debate estos hermosos zapatos Beverly Hills Polo Club Que también pueden adquirirlos en las diferentes tiendas Fusion de la ciudad de Medellín Pueden dirigirse al Centro Comercial San Diego o al Centro Comercial Florida Bueno, así que llamen para que participen de los premios esta noche Y vamos al... No, Ale, tengo camisetas Entre las hinchas que nos llamen esta noche Vamos a sortear las camisetas de los equipos Esta es la nueva camiseta del Atlético Nacional Que estaremos sorteando entre los que nos llamen O entre los que escriban este mes Al super debate arroba rafagol.org La camiseta del Deportivo Independiente Medellín Escriban, escriban, escriban Y la de Junior de Barranquilla De visitante con la que ganó anoche el partido Solamente tienen que escribir al super debate arroba rafagol.com Y ahora sí, vamos a la polémica Vamos al debate Y el debate lo presentamos a esta hora A nombre del Hotel Dancartón La vida es un lujo en el Hotel Dancartón Claro, porque es un hotel cinco estrellas Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dancartón Amabilidad y excelencia Y también a esta hora presentamos el debate Con vitrinas de lujo Diez años de garantía Estamos en el Centro Comercial Metro Hueco Local 107 El PBX 448-2388 Y nuestra página web Vitrinasdelujo.com Así que vitrinasdelujo Y también con el CESDE Tu futuro laboral Hoy en el 2016 Queremos ser tu mejor opción Para seguir avanzando Actualízate Adquiere un nuevo conocimiento Hasta el 50% de descuento Seminario, taller En entrenamiento personal Basado en COAS Y también paga al mes siguiente De tu matrícula con tu CES Santías Descripciones abiertas En el CESDE 229-11-00 Bueno, voy a la polémica Voy al debate Comenzó Medellín ayer En el Atanasio de Girardot Había muchas expectativas Porque después de mucho tiempo Reaparecía aquí en el Atanasio Mauricio Alejandro Molina El Mau Molina Venía Johan Arango Reaparecía Marlon Javier Piedraíta Había la posibilidad Que saliera de titular Juan David Cabezas Entró en el segundo tiempo Y en fin Todas esas expectativas Y 35 mil espectadores Que estaban ayer apostados En el Atanasio Girardot Se llevaron pues un palmo de narices Cuando el equipo Cayó frente a Junior Uno por cero De esto vamos a hablar Y para eso Aquí le damos la bienvenida En la mesa de la polémica Del debate De Antioquia para Colombia De Colombia para el mundo Aquí está Don Gustavo Osorio Salazar El comentarista de los antioqueños Bienvenido Señor Osorio Salazar ¿Qué le pasó a Leónel Álvarez Ayer o al equipo de Leónel? Pues hombre Don Rafa Buenas noches para todos Los televidentes Le doy gracias a Dios por todo Ahora estamos en 1020 AM de Todelar Y hoy será un programa En paz Hoy el programa Se los garantizo Que será un programa De pura paz Bueno Hablando Hablando Ayer del partido Fue malo Medellín No se encontró En la cancha Falta de concentración Jugadores que no corrían No sé qué les pasó ayer A todos Empezando por el arquero Desconcentrados Falto fútbol Falto volumen Ofensivo Teniendo tan buenos jugadores Al ataque Pero no sé Muchas cosas Habrá que criticar Pero sí Anticipo esto Que también La responsabilidad Le cabe a Leonel Porque Leonel Ayer estuvo También muy pasivo Uno lo ve en otros partidos En los cuales El hombre Está que se mete a la cancha Y ayer No Ayer el hombre Veía que su equipo No daba en la cancha Cambio jugadores Con la mejor intención Pero Falto un revulsivo Falto un revulsivo Yo estaba pensando esto Si a Fabra Se lo llevan para Boca Porque es carrilero Y en el Medellín Lo utilizaban de lateral De vez en cuando Él llegaba al ataque Pero ¿Por qué digo eso? Porque si ayer El señor Leonel Álvarez Ya el resultado Está puesto Pero a lo mejor Juegue tres centrales Teniendo Buenos carrileros Como es Marlon Piedraíta Que es un atacante Más cuando se le propone ¿Por qué no intentó esa? En un revulsivo Meter a Saiz Para hacer tres centrales Y como los delanteros Estaban nublados Así como sacó Echalar Como sacó a Maomolina Daba igual Pero un revulsivo Que realmente Tocara La fibra de los jugadores ¿No? Siempre fue más de lo mismo Nunca Cambió el equipo Nada No cambió el esquema No cambió el sistema No cambió el funcionamiento Entonces yo creo Que hay muchas cosas Para revisar Porque hoy es muy fácil Echarle la culpa A dos cosas A dos factores Una que falte el goleador De eso seguramente Se pegarán muchos Y hasta el técnico Y podrán tener razón En parte Y la otra Que no estaba Marrugo Entonces Y nos encontramos Con que a Marrugo Marrugo ha sido Uno de los jugadores Están más criticados Y ayer Todo el mundo Los 35 mil Que asistimos al estadio Todos decían Que hizo falta Marrugo Entonces Y yo no creo Que la solución Sea tampoco Traer a Villota Villota es un jugador Que ni siquiera jugaba En la equidad Entonces Yo creo que A Medellín en este momento Lo arregla Que los jugadores Primero Porque hay buen equipo Hay buen equipo Partamos de ahí Hay buen equipo Que ellos Se sinceren Y que Reconozcan Las condiciones Que tienen Y vamos a jugar fútbol Porque yo vi equipos Como Once Caldas Que no tiene nada Ganándole a Alianza Petrolera Entonces ¿Qué pasa Con este independiente Medellín? ¿O es que quieren sacar A Leonel? Es la otra La otra pregunta Pero yo A esta hora Traería Un goleador Y no más Porque equipo Bueno Señor Osorio Seguimos en el debate En la polémica Y a esta hora Pues Queremos Decirle que hoy Don Luciano González Se encuentra gozando De unas merecidas vacaciones A esta hora Está Disfrutando de la playa Brisa y mar Y del abanico allá Con ese calor impresionante Y debe estar Con trencitas Y todo eso Que hacen en San Andrés A propósito En San Andrés Que tenemos una gran sintonía Un saludo para todos allá Pero En la mesa del debate Le damos la bienvenida A un hombre Al chaval González de Olé Que estuvo en el partido De Medellín Que estuvo en el partido verde Y hoy tiene Las banderas verdes A ver chaval González Buenas noches Para todos ustedes también Bueno En teoría Tiene que ser Para todos y para todas Especialmente Para los que están Privados de la libertad Muchachas y muchachos Tengan mucha fe Que la fe ¿Cómo? No, yo no estoy De acuerdo con eso Porque hay un pasaje En la Biblia Donde dice Que la fe sin obras Es muerta Está muerta ¿No? Bueno pues Aquí la fe No salvó a Medellín Señores Para nada Porque por mucha confianza Que haya Que tiene un equipo Muy grande Con grandes jugadores Y con grandes nombres Algo falla Eso es muy fácil Lo que ha dicho Gustavo De decir Que porque falta Marrugo Porque falta un goleador Es cierto No creo que sea La real causa Es que fueron 90 minutos Donde prácticamente Medellín Desde el primer minuto Jugó a lo mismo Es decir Absolutamente a nada Un equipo completamente estirado Toda la responsabilidad Del juego de Medellín Recaía en Daniel Torres Que el hombre Tenía que estar pendiente De la marca Con un novato Con Parra al lado Y aparte también Con la elaboración de juego Porque los Maho Molina Los Bueno pues Todos los que acompañaban Arango Echalar Caicedo Estaban más pendientes De recibir el balón de espaldas E intentar hacer alguna cosa Cerca del área Tuvieron que esperar Hasta el minuto 82 Para llegar En tres ocasiones seguidas Con claridad A el arco contrario ¿Por dónde llegaron? Por las bandas Pero es que Leo Para mí Es el auténtico responsable De lo que pasaba En el rojo de la montaña Porque No se puede reaccionar Tan tarde En un partido Que juegas en casa Con 35.000 aficionados Que pagaron su boleta Para ver a su equipo Estrenarse Esta campaña De una forma tan pobre Y esa es la diferencia Con respecto al verde Porque El equipo Es el reflejo De la personalidad Del técnico Reinaldo Rueda Ha sacado Lo mejor De sus jugadores Hasta el punto De que ha recuperado Los laterales El juego de lateral Que además Sacaba la bandera Juan Carlos Osorio De que era Era suyo Pero es que Este Bocanegra Y este Farid Díaz Incorporándose al ataque Haciendo doblajes Por las bandas Y llegando con claridad A la línea de fondo Ha hecho que Nacional En un campo Con Que era una sartén A 36 grados De temperatura En Montería Fuera capaz De con tranquilidad Moviendo el balón Sin correr Mantener a un jaguar Es que parecía Más bien un gatito Que un jaguar Pues en su campo Intentando buscar la contra Ni con esas Pudo inquietar El arco de Armani En alguna ocasión Esporádica Con un tiro Desde fuera del área Pero soberbio Nacional Recuperó a Copete Recuperó a Berrío Que es el goleador Del campeonato ¿Qué estará haciendo Reinaldo Rueda Este gran técnico Nacional? Pues desde luego Que lo que le está pasando Es que va a tener Una gran duda ¿Quién va a ser El titular En este Nacional? Porque todos Están dando la talla De una forma impresionante Así que La cara y cruz De los equipos Antioqueños Están vestidos de rojo Y de verde Rojo Con la personalidad De Leonel Se mostraron En el campo Y verde Con la personalidad De Reinaldo Rueda El auténtico campeón De este torneo Que aspira a ganar Todo este año Muy bien chaval Seguimos saludando En la mesa De la polémica Del debate Saludamos a don Elkin Davo Vamos Está monitoreando El chat ¿No? Interaciendo Con todos los Cibernautas Con el Twitter Y desde luego Usted tiene El eslogan Pensando en grande ¿No? Por supuesto Pensando en grande Es la pregunta De pensando en grande Saludo muy cordial Para todos los televidentes De Antioquia, Colombia Y el mundo Y la pregunta Del día de hoy Para que participen Rafa Gol Piensa en grande Gobernación de Antioquia La pregunta Del día de hoy Es Medellín ¿Cuántas comunas Tiene? ¿Y cuántos Corregimientos Tiene? Comunas Son partes De la ciudad Donde hay barrios Esas partes De la ciudad Se dividen En cuántas Comunas Más de 15 Menos de 20 Ahí les doy el dato Y corregimientos Les estoy entregando Una pista Del conjunto deportivo Independiente Medellín Así apenas Se inicia El campeonato La verdad Yo quedo muy preocupado Con el inicio Del equipo rojo De Antioquia Es que este ya no es Un campeonato De un año Este es un torneo De seis meses Donde juegan Cuatro meses Así que hay que afinar Tuercas Porque el sistema Futbolístico Ayer del Medellín La propuesta De Leonel Para nada Gustó Y me llama la atención Que esa segunda línea De volantes De Medellín Que tiene mucho nombre No funcionó Pero mira Al lado ¿Y cuál línea Funcionó? Yo diría Que el arquero Así algunos Me digan Que David González Estuvo nervioso Me parece Que tuvo que ver Para que Julio No anotase Más goles Jugadores hay Cuerpo técnico Hay Una maravillosa Afición hay Para que el equipo Mejore Como que Rueda Es el gran salvador Con Osorio Se ganó todo Solo que con Rueda Se está jugando Muy bien Le gusta a la gente Y es verdad Hay un problema positivo Así suena Contradicción Nacional tiene Una gran cantidad De jugadores Pero solamente De jugar once Que han jugado Con equipos Noveles Nuevos Pequeños Del fútbol colombiano No tiene la culpa Nacional A todos Los ha goleado Don Rafa Golinares Usted es el mejor gol De Colombia Gracias Seguimos En la mesa De la polémica En la mesa Del debate Ya terminó El clásico Santa Fe Millonarios Ya 0-0 Ya terminó El clásico Capitalino Ya en la mesa De la polémica Del debate Le damos la bienvenida A esta hora A don Augusto Velosa El cirujano El comentario Y él tiene La mancha Hola Don Rafa Gol Televidentes Que tal Un placer Saludarlos Y saludar a nuestro gobernador Al doctor Luis Pérez Ahora si tenemos gobernador Empezamos una época Dorada En la administración Teleantioquia Es espectacular Definitivamente Bueno Perdimos un invicto Dicen los hinches Del Medellín De apenas 16 fechas De local Había perdido Con Junior Hace 287 días Y volvió a perder El día anterior Pero si suma A usted Rafa Intelidentes Los últimos 25 partidos Del local Del Medellín Ha perdido Dos partidos Y contra el mismo Equipo El Junior De Barranquilla La tiene velada Aquí en el latano Al Medellín 25 partidos Y dos solamente Perdidos Y bueno Indudablemente Que ayer Se le fueron las luces A Leonel Álvarez Indudablemente En la planificación En la estrategia En la escogencia En las modificaciones No la vio ayer Leonel Álvarez Reconoció inclusive La rueda de prensa Que el Junior Fue superior Que Junior No le permitió Manejar la pelota Un Medellín Que no tuvo Modificaciones Primero En lo posicional Siempre El problema El Medellín Fue de los tres Volantes armadores Rafa Indudablemente Mao por el centro Por la derecha Chalar Por la izquierda Yohan Arango Y todo el partido Se fue así Y todo el partido Se fue así Esa fue la intervención En la rueda de prensa Le digo Pero como no hubo Cambios posicionales Si es que Mao Viene de ser Carliero por la izquierda En el fútbol coreano No volante Armador central Esa posición Que utilizó O que hizo En el Medellín Hace 15 años Ya Mao No la Acciona No la genera Inclusive en Corea Era volante Carrilero por izquierda O volante recuperador Por la izquierda Y lo ponen De generador central Y por qué no hizo Modificaciones Porque no mandó A Echalar A ver si cambiaba Algo el aspecto Por el centro O mandó A Johan Arango Por el centro Y a cambiar De puntas A los dos referidos Nada Allí estáticos Sin realmente Movilidad Entonces no hizo Cambios posicionales En todo el partido Leónel No hizo Cambios de sistema Porque no parió De un 4 2 4 2 3 1 A un 4 3 O 3 Centrales Como hizo El año pasado Cuando empezó En el Medellín Hizo algunos partidos Y salvó Algunos partidos De esa manera Sacó a un central O metió Un central Perdón Y sacó A los carrileros A los laterales Como carrileros Pero modificó Ninguna cosa Hizo ayer Leónel Álvarez El equipo Plano Todo el partido Y realmente Se le fueron 3 puntos Importantes Y del Atlético Nacional A bueno Y de Medellín Si falta El volante armador Y aceptó Que están detrás De Villota Y que Villota Es ese volante armador Que le da Otro estilo De fútbol Para colocar Pase gol Y profundidad Eso dijo Lo aceptó ayer Ante la inquietud Que yo le planteé Al técnico Leónel Álvarez Y del Atlético Nacional Sin ningún problema Es un segundo Entrenamiento Que hacen Dentro del campeonato Hace 8 días Contra un equipo Que estaba Totalmente Remosado Con sobrantes De equipos De Colombia Esa era La liza petrolera Hoy cogió Otra vida Otro equipo Que está Remosadito Cambió Totalmente Renovó su nómina El Jaguares Con rezagos De jugadores De otros equipos En Colombia Ese es Hoy nuestro Fútbol colombiano Cuando jugó Nacional Con Bucaramanga No dijiste Que era un entrenamiento Equipos Chicos Cinco equipos Grandes Y vamos a ver Que pasa Porque las diferencias Cada vez son más grandes Entre los grandes Y los pequeños Otro era Rafa En los campeonatos Anteriores Había más o menos Algo de equilibrio Sacaba la cara Atlético Nacional Por supuesto Por ahí Junior Por ahí Santa Fe Por ahí Pero hoy En día Esos cinco Están lejísimos Del resto del campeonato Mi estimado Rafa Bueno Bueno Menos más No está Luciano Obvio Si no Ya le hubiera caído Silujano A ver En la mesa De la polémica Hoy vamos a presentarles A don Juan Diego Arroyave Muñoz Que nos acompaña Aquí en el debate Es integrante Del gran equipo Hoy no está Luciano Pero nos acompaña En el set Juan Diego Arroyave Bienvenido al debate Saludo especial Rafa Cordial saludo Para todos los oyentes Y televidentes Del super debate Hombre Habitualmente Estamos en el programa De radio Hoy Gracias por la invitación Aquí al set Para estar hablando De lo que ha acontecido Con los equipos antioqueños Y ya comenzamos A hablar de una vez Porque ayer Viendo lo que hizo El Deportivo Independiente Medellín Nos parece que hay Un tema para tocar Y es el aspecto De que este equipo Fue como planeado Para trabajar A partir de lo individual Y para terminar En algo colectivo En el último tercio Y me parece que ahí Estuvo el error De Leonel Álvarez Que todos los 90 minutos Siempre buscó Por la vía individual Que Mado Molina resolviera Que Chala resolviera O que resolviera Yohan Arango Y nunca encontró el camino A lo que buscaba Precisamente En las variantes Que hablaba hace un instante Augusto Sobre el tema De buscarle siempre Si toca sacar Los laterales Si toca poner Un volante de marca Que acompañe un poquito más Al volante creativo Me parece que las variantes Son importantes Para poder Superar resultados Y superar rendimientos Entonces por ahí fue Donde cometió Me parece El error El cuadro deportivo Independiente de Medellín La falta de creatividad De resolver De buscar Sobre todo variantes En cuanto a esa resolución Del Junior También tenemos que decir Lo siguiente Que es un equipo Que solamente presentó Dos caras nuevas Referentes a lo que el año anterior Presentó el equipo Todales y Mendoza Que es el caso De Arias Que era el Medellín El caso de este muchacho Sánchez Volante de recuperación Que dejó Pues Prácticamente un equipo De una solidez Y que viene con un trabajo Ya seguido Y esto no es en vano Tampoco podemos Y el momento que vivió Velar Obviamente El momento que vive Roberto Velar Que fue fundamental ayer Para ese triunfo Que se llevó El Junior de Barranquilla Del estadio Atanasio Girardot Por lo otro Atlético Nacional Es innegable Que van cuatro partidos Competitivos Este 2016 Los dos De la De la De la Superliga Y los dos De la Liga Y creo que el balance No puede ser mejor Con un equipo Que está En competencia Porque cada uno De sus jugadores Está buscando Una competencia Y dentro del laboratorio Que ha enseñado el técnico Reinaldo Rueda Variantes Por doquier Variantes nominales Variantes tácticas Variantes en lo funcional Aprovechando los diferentes momentos Del partido Me parece que ha sido fundamental Esto para ir llevando Una idea clara De lo que va a presentar El equipo para Copa Libertadores Que es el objetivo Que se traza la gente Del cuadro Atlético Nacional Creo que El partido frente a Jaguares No resiste Un partido que nos parece Dejó Semblante importante En jugadores individuales Nos mostró a Víctor Ibarbo Un jugador que llega Para reforzar Una de las grandes contrataciones Del 2016 Del fútbol colombiano La llegada de Víctor Ibarbo De nuevo al Atlético Nacional Y deja pues Un semblante importante El momento de Berrío El momento de Copete Ni hablar El momento de Bocanegra El momento de Farid Díaz Todo esto conlleva A que el técnico Reinaldo Rueda Se vaya tomando Pues ciertos Conceptos Referentes A lo que va a ser Este equipo De Jaguares Nos parece que le faltó Mucho Este programa dura Una hora nomás Gordito Quería terminar Pero déjeme terminar Con esto Don Gustavo Para no quitarle tiempo Me parece que lo de Jaguares Es un equipo Que trata de hacerlo Lo posible Aunque no era Un rival Escollante Un rival Que pudiera inquietar Al jugador Atlético Nacional De lo que él mostró Durante los 90 minutos Bueno Muy bien Ahí tienen Cuál será la titular De Nacional En la Copa Libertadores Todos los jugadores Responden Todo lo que pone Rueda Todos los jugadores Están respondiendo Se ve que todos Quieren jugar la Copa Y algo de mejorar Así que Esa titular de Copa Va a estar Bien bien complicada Para el técnico Porque todos los jugadores Están dando resultados Pero bueno Ya se acerca el día Es En 15 días ¿Cuándo es que juega Nacional? ¿El 23? 23 El 23 de febrero De visitante Con Caracas En Buenos Aires Le toca En Buenos Aires Yo creo que le toca Con Huracán Bueno En la mesa De la polémica Del debate Aquí está El gitano De la sabrosura Niño bendito Gózate El super debate Niño Muchas gracias Mi querido Rafa Buenas noches Mis queridos amigos Televidente ¿Cómo ven? Mis compañeros Son con todo el respeto Que me merecen Han hecho comentarios Centrados en el localismo La localidad De un hincha El Deportivo Independiente Medellín Que desconoció Simple y llanamente El accionar Del Atlético Junior En el terreno de juego Mis queridos amigos El Deportivo Independiente Medellín Deslució Le apagó temprano La luz El técnico De Junior De Barranquilla Y los obnubiló Oscureció Lo que pudiera haber sido Una actuación brillante ¿Qué hizo el técnico? Ordenó Un juego simple Es encandido Casi siempre Muy buenos resultados Tomamos la pelota Copamos los espacios Los que hay que allanar Y soltamos el balón Antes de que llegue El contendor A enredarnos La jugada Durante todo el partido Hizo eso El Atlético Junior Y no lo han analizado Un juego Casi Casi Perfecto Diría yo Vaya Para que ustedes Los alquileros Estén defendiendo Aquí Un partido excelente Hizo Atlético Junior Medellín no fue tan malo Porque el Junior Únicamente le acomodó Un tanto Mis queridos amigos Y el partido Fue regularmente manejado Por el Deportivo Independiente Medellín Que no pudo marcar Al Junior Que era lo que le hubiese competido Y no lo hizo Porque el Junior Le hizo la simple Repito Le soltaba el balón Antes de que llegaran Los muchachos del Medellín En pos de la pelota Mira como fue de simple eso Y con ese Con eso tácticamente Dicho en el terreno de juego Le ganó El Deportivo Independiente Medellín No El Junior Como digo Le apagó las luces Al Deportivo Independiente Medellín Por eso hizo ver a Leonel Y sus muchachos Incómodos En el terreno de juego Pero no es que el Medellín Haya jugado Un partido desastroso Por decirlo menos ¿Saben que me preocupó? La actitud de Echalar Y me pregunto Bueno ¿Será que Echalar Tiene algo en la cabeza? Este muchacho Parece que tuviese Un marasmo Que le impide Poner los pies en tierra Todo lo hace Desesperado Toma el balón Echalar Bueno Jugada Arranca Le mete el zapatazo A las nubes Parece que Echalar Hubiese visto A ningún goleador Como mete la pelota En el marco ¿Ah? Con la pelota Simplemente para tocarle Y suelta unos zapatazos Como de venganza Con la finalidad De reventar el balón Mi querido Echalar Al balón le gusta Que lo traten bien Los futbolistas Excelso La meten Casi que mimando El balón Póngalo en práctica Y usted va a retomar Su calidad futbolística De Atlético Nacional ¿No? ¿De qué vamos a decir Nacional es el mejor equipo De fútbol de Colombia? Lo está demostrando Futbolísticamente Tiene un jugador Es que Bueno Eso sí tengo que decir Mis queridos muchachos Yo no creo que Ibargo Sea la superestrella Que ha venido aquí Que muchos de ustedes Lo están visitando No hay sitio en el bus verde Como si Si fuese realmente Algo del otro mundo No No hay sitio en el bus verde Ibargo es un jugador Que ya le conocemos No va ni mucho más allá Mucho más acá Un jugador de ahí De la mitad del campo Que va y viene Figurativamente lo digo Es cierto Pero no es la estrella Que a muchos Le han querido pintar Así que Ibargo Tiene que ponerse las pilas Y demostrar que Por lo menos se acerca Al criterio que le están dando De superestrella Y soluciones Solución de qué Nacional Cuando Nacional Lo tiene todo Chico Nacional Al que coge ahora Como lo tiene El señor Le van a hacer Hasta para vender Al más encobetado Favorito número uno Para Copa Libertadores Gócense El super de Val Espero que cuando lleve Luciano Lo deje subir al bus No hay sitio No Es ilusión Le da chico De subirse al bus Bueno Hacemos esta pausa comercial Y ya regresamos con usted Permiso Ya vuelve El super debate Por Teleantioquia Mi canal Vámonos Te presentamos los colores Vic Evolution No se rompen Ni se astillan Tienen la punta Que más resiste Los colores Vic Evolution Son diferentes Y super resistentes El CDT gana más de Cotrafa Es su mejor opción Para cumplir sus proyectos Excelentes tasas de interés Vigilado Superintendencia Financiera De Colombia Inscrita a FOCACOP Hotel Quimbaya En San Jerónimo A solo una hora De Medellín Un lugar ideal Para el descanso Los eventos Y el entretenimiento Hotel Quimbaya Donde lo más importante Es usted Sigue viendo El super debate Por Teleantioquia Mi canal Bueno Estamos en el super debate El programa diferente A todos en radio y televisión A través de Teleantioquia Televisión en grande Y al final del partido Los premios Que teníamos Para los jugadores de Medellín Hubo que entregárselos Al Junior de Barranquilla Porque ganó el partido Puso condiciones Y sacó La gran figura Que fue Vladimir Hernández Este Vladimir Ya se nos ha llevado A varios premios Pues bien Ayer en el Atanasio Brilló con luz propia Y al final del partido Habló así Con Don Elqui La Figura de la cancha Beverly Hills Polo Club En las tiendas Fusión Ustedes pueden conseguir Unos espectaculares Tenis Zapatos San Diego Local 1533 Don Vladimir Hernández Figura de la cancha Hombre Usted cada que viene aquí En la barra Hace goles Bueno Muchas gracias Muy contento Porque nuevamente Marco acá en Medellín Como tú lo dices Y le doy el triunfo Al equipo Creo que Eso era lo que queríamos Venimos a buscarlo Y bueno Gracias a Dios Nos llevamos esos tres puntos ¿Cuánto calza? Porque puede ser pequeño Pero de pie grande ¿Qué tal estos Beverly Hills? ¿Y cuánto calza? Muy hermoso yo Calzo siete y medio Siete y medio Como no le da la talla En el Centro Comercial San Diego Usted que se queda Este fin de semana En Medellín Local 1533 Puede organizarlos Con su talla ¿Están bonitos? Ok bueno Muchas gracias Sí claro Yo creo que Bonito Bonito que le den a uno Este premio Y más de una La Indamarca Y bueno Espero cambiarlos Y ponérmelos Es motivante jugar aquí en Medellín El estadio generalmente lleno Así es Yo creo que es muy lindo Un equipo que Siempre lo llena La hinchada Fuerte Hacia este equipo Pero bueno Hoy Junior hizo un gran partido Un gran planteamiento Y logramos sacar Los tres puntos Que era lo que necesitamos Vladimir Hernández ¿Quién fue el jugador Más deseado del partido? Vladimir Hernández Como ella lo dice El más deseado Le entregamos Sex Underwear Adivine que hay aquí No, no sé Adivine, adivine Unos boxers Están bonitos Yo le pregunté La talla de los zapatos Pero lo otro No le pregunto Chéveres para estrenar Para sentirse como uno De jugar cómodo Sí, sí, claro Creo que hay que estrenar Y va a ser importante Ahora en los carnavales En Barranquilla Hay que estrenarlos Allá también Pero ustedes en carnaval Me imagino que No la Como diríamos en Antioquia No la huelen No, para nada Mañana Quizás descansemos Pero el lunes Hay entreno temprano Así que Solo verlo por televisión Vic Que no sabe fallar Le entrega este espectacular Aquí hay de todo Veo que usted se afeita Con Vic High Bridge 3 Para que tenga comodidad Al afeitarse Y esta calculadora Para que usted Cuando le consigne la platica Sepa contar Bueno, muchas gracias También a Vic Por este gran regalo Ojalá que Cuando vuelva a medir Nuevamente Sea la figura Para que sigan llegando Muchos regalos Oiga, usted en algún momento Iba a llegar aquí a Antioquia ¿Qué pasó? No, quizás se cayó A último momento No se dieron las cosas Con los directivos Y bueno, seguí acá en el equipo Le tengo otro premio Sí, más Mesita de noche Usted puede poner Este espectacular trofeo De Rafa Gol Radio y Televisión Y grados artísticos Como la figura de la cancha Así da gusto ganar, ¿cierto? Claro Ganar y hacer goles Yo creo que Es muy lindo Y ser la figura Con estos premios Es muy motivante Ojalá que nuevamente Pueda marcar acá en México Vladimir Hernández Ganó de todo Le tengo el último premio Otro más Uy, esto está bueno Pero no se lo puede llevar Para Barranquilla ¿Por qué? La beso de la modelo 3, 2, 1 A Vladimir Señor, que Dios me lo bendiga Amén Muchas gracias a ustedes Por los premios Y a todos los patrocinios también Dice que los grandes perfumes Están en estuche pequeño ¿Es verdad? Claro Yo creo que siempre han dicho eso Y ahí lo vamos demostrando Dale cambio a Rafa Gol Decir Rafa Gol sigue Y Rafa Gol sigue Rafa Gol sigue Un abrazo Rafa Gol Bueno Muy bien Vladimir Que estuvo Estuvo a punto de llegar aquí A la ciudad A jugar Con Aplético Nacional Pero como él dice Lamentablemente No se dieron las cosas Pero es un gran jugador Y se llevó el trofeo Qué bonito trofeo Que estamos estrenando Gracias a grabados artísticos El trofeo que tenemos Para este semestre Entregarle a todas las figuras Del campo Porque queremos reconocer El trabajo que hacen los jugadores Y el Junior Lo hizo bien ayer Por eso se dio los premios No chaval Pues en parte sí Jugó bien No hay que decir lo contrario Pero yo estoy desacuerdo Completamente con Gitano Yo tampoco hizo No es la octava maravilla O sea Junior Le dejó Medellín jugar Y si este muchacho salió estrella Y si Obelar salió estrella Es porque Medellín Estaba no flojo Estaba flojísimo O sea en todas las líneas Es que vale que de medio campo Para adelante Los tiburones estén bien Armadictos Con gente buena Pero para atrás Muy mal La defensa de Junior Es mala Y no le hicieron daño Daba más miedo Un gusano de guayaba Que Medellín Entonces bueno Pues que ahí falla algo Ahí falla algo No no Ahí falla algo Es que Medellín no hizo nada Por ganar el partido La disposición táctica Ahí está Ahí está Leónel Ese es el nombre que sale En negrita y subrayado Leónel Que no hizo nada En 90 minutos Por cambiar el devenir De un partido Que se le vino encima Mire normalmente Los técnicos De nuestros equipos Cuando pierden Con el visitante Siempre jugaron mal Pero en esta oportunidad Tenemos que decir Que Medellín Si jugó muy mal Y que Junior No es tanto Como el gitano Le está pintando Mire Yo le voy a dar Unas dos virtudes a Junior Una Que presionó arriba Independiente de Medellín Y lo enloqueció Medellín no pasó De la mitad a la cancha Sobre todo En el primer tiempo Dos Que con Vladimir Hernández Tiene este equipo Mucha movilidad Y tres Que ese Roberto Velar Recibe Y es el jugador Más práctico De una Pase Y el señor Vladimir Hernández Anota Concluye la jugada Entonces Eso fue Pero después El Junior Se metió atrás Se metió muy atrás Pero Medellín No le encontró La vuelta al partido El pequeño gigante Vladimir Hernández Ustedes lo estaban viendo Es natural de Arauca Este hombre Este llanero No es la barranquillera No es arauca Y ya pues que llevaba Lleva 15 años viviendo En Barranquilla Este muchacho Pero mire Dos cosas El gitano dijo Echalar Hombre Echalar Echalar le cambiaron de perfil Por abrirle campo Le dio en él A Johan Arango Entonces dejan a Johan Arango Por la izquierda Haciendo derecho Y el izquierdo Echalar Lo mandaron Al perfil derecho No debe sentirse Tan cómodo Echalar allá E incómodo Con la raya Luchando con esa raya Que le cambian de perfil Y el señor Osorio Estaba diciendo Cuando hablaba El gitano De que Junior No hizo mayor cosa Hizo el gol Y se puso a esperar Al Medellín Entonces si fue así El partido El señor Osorio Porque habla de nerviosismo En el arquero del Medellín Me parece que En el arquero del Medellín Antes Si no es por él En el segundo tiempo Cuatro llegadas Impresionantes Del Junior Salvó al Medellín Voladas sensacionales Yo no digo Cuál nervioso Cuál nervioso No antes Estuvo muy seguro El arquero Y salvó al Medellín Mi estimado Si permitió Medellín Que fueran importantes Jugadores como Velar Como el mismo Vladimir Hernández Esto lo quiero decir A usted Gustavo Porque Me parece que La parte individual De Junior Fue importante Porque Medellín No supo controlar Esta actitud De estos jugadores Medellín Que pasó Que Junior Le supo controlar A Bao Molina Le conocí el camino A Johan Arango Y le conocí el camino También a Hernán Echalar Que no encontraron La finalización Nunca de las acciones Medellín creó No hay que negar Que Medellín llegó Pero no fue finalista No finalizó Entonces ahí comienzan Los problemas Para que el equipo Tenga La oportunidad De ser claro A la hora de finalizar Y permitió Que Junior Aprovechara Con estos jugadores Con espacio libre La posibilidad De ser más agresivos Y tampoco podemos desconocer Que Junior Fue un gran rival ayer Frente al cuadro Deportivo Independiente Bueno muchas gracias Gracias mis queridos amigos Siento que habéis corroborado En gran medida Con mucho gusto En el comentario Que yo hice En torno al partido Jugado aquí Entre Junior De Barranquilla Y el Deportivo Independiente Si usted recuerda Si usted recuerda Don Hernando Si usted recuerda Don Hernando En la entrada mía Hablé del Junior Que inclusive Gustavo me dice Que parara Que el programa Era de una hora Y fui muy claro Cuando dije Ojo que Junior Hizo un buen partido ayer Y no tiene sino Dos variantes Con relación a lo que traía Junior le regaló El partido a Medellín Y Junior hizo Un partido normal El tema es que Medellín regala El partido a Junior Y por eso hace Que se luzca más Juan Di O sea Es que no podemos Exaltar tampoco La labor de Junior Que fue Pues Pues de oportunista Aprovechó Las dos o tres ocasiones Que le dio Para hacer Eso El gol que le salvó Pero de resto Que ni sin mirarse Hacen En gran medida Mis comentarios iniciales De los cuales Tuvieron quejas Al principio Bueno Al final del juego Los hinchas de corazón De Independiente Medellín Hablaron sobre La derrota Del equipo escarlata Sobre Junior Así hablaron los hinchas de corazón Al final del juego Al final del juego Al final del juego De su farmacia de confianza De su farmacia de confianza Más entusias Porque tenemos equipo Y con que Falta es con ganas Apenas está empezando Llevar Electrolín Tome Tome tranquilo Que te veo como en Guayabao Amigo Usted que dice Tipton Está mandado a recoger Y caiseo No Que ponga las pilas Toma Electrolín muchacho Hombre Toma Electrolín Para que te hidrates Niña bonita Que piensa Que el equipo jugó muy mal Pero hay que seguir Hinchas de corazón Que Dios me la bendiga Vi que no sabe fallar Le entrega a usted Estos lápices Y este kit De lapicero y lápiz Para que estudie En que año está Cuarto Y que materia le gusta Matemáticas Si Oiga Y de que color son Los cuadernos suyos De que color Rojo 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 Señora bonita Como me le va Leo Te traen jugadores Y no haces Ponele en los puestos Que va Leonel Con él En los puestos Amigo Usted que dice Muy buena noche Para decirle una palabrita Leónel López Leónel No mande a Caicedo Desde el primer tiempo Señor Leonel Está conectando Un centro delantero No un billota Un centro delantero Con la hinchada No se juega Señor Que piensa del partido No Que son Jugos muy regular Pero 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 si Hay que tener fe Que el otro partido Lo va a ganar Hay que mejorar ¿Usted para qué año va O en qué año está estudiando? Estoy en sexto Y voy para séptimo Vea señor Le regando Vi que no sabe fallar Y también marcador Y lapicero ¿Cómo le parece? Bueno Muchas gracias Oiga ¿Usted quién lo peina? Yo mismo Sí Se peina bien A ver señor ¿Usted qué? Le falta gomina Eso sí No Pues yo pienso Que cae Hay que sacarlo Ese man está más malo Que se llama Bin Laden Qué niña Tan bonita Hombre Es tu hija Es divina Igualita a la mamá Opinión del partido Amigo Leónel muy miedoso Sinceramente Leónel le faltan Locales Y voy a con un delantero Oiga La niña ya está En la guardería Sí señor Le voy a dar a esta mamacita Lapicero Lápices Para que pinte con Vic Eso sí No vaya a pintar Las paredes de la casa ¿Listo? Gracias Que Dios me la bendiga A ver joven ¿Usted qué piensa del partido? Pues no Apenas estamos empezando Hay que tener paciencia Del equipo Y para adelante Hinchas del rojo el corazón ¿Cómo le llama tu hijo? Nicolás Rojo escarlata Desde que estaba En la barriga de la mamá Gracias a Dios ¿Está allá en la guardería? Sí Le voy a regalar Vic Que no sabe fallar Con lapiceros Con lápices Que Dios me lo bendiga A ver amigo La bubucela Paisa Pariaí ¿Usted qué piensa De lo que pasó En el juego Medallo Junior amigo? Es un gran sistema Mal técnico Tenemos que En el Medellín salieron Dos jugadores Contraron seis Y falta técnica ¿Técnica? Seguro Técnica Que Dios me lo bendiga Señores Ustedes Siempre ganan el partido Son hinchas de corazón Los del medallo ¿Dónde están? Los hinchas del medallo Mírenlos 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 Vamos con ustedes En el super debate Pausa La hacemos a nombre De Electrolid Oiga Llegó la hora De rehidratarnos Saludablemente En Colombia Con estos calores Perdemos Electrolid La mejor manera La mejor manera Para estos calores Para estos calores Es cierto Electrolid Es rehidratante Y es muy bueno Para la práctica De los ejercicios Me lo recomienda Mi médico de confianza Y en el carnaval De Barranquilla Van a ver También toman Electrolid En el de Barranquilla Y estamos con EPM ¿Qué esperas Para instalar Gas Natural Vehicular? Recibe un bono De hasta dos millones y medio E instala El Gas Natural Vehicular En uno de los tres talleres Aliados de EPM Aprovecha esta oportunidad Llamando al 444 115 4441 15 Ese es el teléfono Aplican condiciones Y restricciones En la temporada escolar Monterrey Más de 50 millones En premios Gira la ruleta Y podré ganar Un computador Lenovo O un bono de compra Por 500 mil pesos Por compras superiores A 50 mil pesos 10 computadores Y 80 bonos Disponibles Condiciones En monterrey Punto com Punto com Bueno Y quiero decirle Que Encendedores Vic Es la marca Número uno Del mundo En encendedores Vea esta belleza Que nos trajeron Hoy Ya Esto prende de uno Vic no sabe fallar Encendedores Vic Esta es la marca Número uno Del mundo En encendedores Vic no sabe fallar Bueno y cuando uno Tiene problemas Con el vehículo Usted chaval Que hace Pues ir al mejor sitio Mira que he buscado Cantidad de sitios Pero el mejor es Unifrenos De San Juan Con la 70 No te equivoques Unifrenos Bueno y también Estamos con vitrinas De lujo A esta hora Vitrinas de lujo Con 10 años De garantía Estamos en el centro Comercial Metro Hueco Local 107 El PBX 4482388 O ingresa A nuestra página web www.triplewvetrinadelujo.com Bueno y a esta hora Tenemos los Polo Club Beverly Hills Estas bellezas Son para los ganadores Beverly Hills Los Polo Club Te acompañan en tu camino Los Beverly Hills Polo Club Son los mejores Pisando fuerte con ellos Todos los modelos Y todos los estilos Miren este Además Que colores Miren ese azul y blanco Espectacular Yo no sé Me llama tanto la atención Y me gusta a mi porque Encuentro el número mío 44 Beverly Hills Polo Club Es mi calzado deportivo Me gusta Beverly Hills Polo Club Por la comodidad Y porque señores Con estos tenis Ya conseguí novia Don Rafa Gort Es que me miraban Los pisos Y me decían Vestid muy bien De pies a cabeza Encuéntralos En Fusion Tienda Fusion Tienda El mundo en tus pies Fusion Tienda Tenis de las mejores marcas Vamos con Arbelay Ya vuelve El super debate Por Teleantioquia Mi canal Vámonos Te presentamos los colores Vic Evolution No se rompen Ni se astillan Tienen la punta Que más resiste Los colores Vic Evolution Son diferentes Y súper resistentes El CDT Gana Más De Cotrafa Es su mejor opción Para cumplir sus proyectos Excelentes tasas de interés Vigilado Superintendencia Financiera De Colombia Inscrita a Fogacop Conquista A los más deseados Usa Sex Underwear Comodidad Economía Y estilo Que marcan tu interior Sex Underwear Te ofrece Telas inteligentes Óptimas Para deportistas Y ejecutivos Sex Underwear Marcan tu interior Compruébalo Drywall Group Suministra Y construye Cielo Razos A 24 mil pesos El metro cuadrado El mejor precio Del mercado Con la más alta calidad Incluye materiales Y mano de obra Además construimos Muros cubiertos Entre pisos y fachadas Contáctenos Drywall Group Construcción Viviana En seco Sabemos cómo Soy digital Impresión digital En gran formato Sublimación En gran formato Corte láser Avisos en acrílicos Soy digital 444-7071 Sigue viendo El Superdebate Por Teleantioquia Mi canal Retornamos al Superdebate Y ya tenemos los resultados De la jornada De posiciones Cuál es el equipo Más taquillero Del fútbol En Colombia Cuando van transcurridas Dos jornadas Aquí están Todos los datos Con el nombre Del termómetro Carlos Alberto Arbelay Buenas noches Arbel Buenas noches Rafa Julina Nos presentamos El termómetro Hablamos de las asistencias A la fecha Número 2 Del campeonato colombiano Buena presencia De público En los estadios Del país Y la principal Estuvo en el estadio Atanasio Girardo Para el partido Entre Medellín Y Junior De Barranquilla Donde asistieron 34.317 espectadores La segunda En Bogotá En el estadio Nemesio Comacho El Campín Con 25.454 Espectadores Y la tercera Donde jugó Hoy Nacional En el estadio De Montería Con 8.502 Espectadores El acumulado Quedó De la siguiente manera Don Gitano Aguilar Primero Medellín 65.299 Segundo En Bogotá 51.432 Tercera En Barranquilla 13.340 El equipo De más asistencias Hasta el momento Es Medellín Con 34.317 Espectadores Los resultados Los resultados De la fecha Número 2 La equidad 0 Cortulúa 0 Huila 1 Envigado 0 Medellín 0 Junior 1 Patriotas 3 Bucaramanga 3 Alianza Petrolera 1 Oncecaldas 3 Los otros Los otros resultados Jaguares 0 Nacional 3 Cali 5 La goleada De la fecha Tolima 1 Pasto 2 Boyacásico 0 Santa Fe 0 Millonario 0 Y quedó aplazada El partido Entre Río Negro Y Fortaleza La tabla Quedó así Primero Nacional 6 Segundo Junior 6 Tercero Cortulúa 4 La cuarta Para Millonarios Con 4 Quinto Oncecaldas 4 Sexto Pasto 4 Séptimo Santa Fe 4 Octavo Río Negro Águilas Con 3 Noveno Cali 3 10 Para Huila Con 3 En la casilla 11 Jaguares 3 Puesto 12 Para Bucaramanga Con 2 Puesto 13 Para la equidad 2 14 Medellín 1 15 Envigado 1 La casilla 16 Para Patriotas Con 1 Y sin puntos Fortaleza Boyacá Chicó Alianza Petrolera Y Tolima En el último lugar Y la próxima fecha Cumplirse el próximo fin de semana Los partidos así Fortaleza Enfrenta Tolima Cortulúa Semide Abuela Millonarios Enfrenta Pasto Oncecaldas Será rival De Jaguares Nacional Enfrenta A Río Negro Aguilas Dora Será el próximo sábado A las 8 De la noche Señor Cerrado De Televisión Para el país Boyacá Chicos Enfrenta Alianza Petrolera La equidad Enfrenta Cali Envigado Enfrenta A Medellín Será el próximo domingo A las 5 De la tarde Señal Abierta De Televisión Para el país En Envigado Juno Será rival De Patriotas Y Bucaramanga Enfrenta A Santa Fe Es todo Rafa Gol Linares Gracias Carlos Arbeláez Tenemos Preguntas Rápidas ¿Qué dicen Los cibernautas A esta hora Con Donel Quina Señoras y señores Preguntas Con el patrocinio De la Alcaldía De Bello Ciudad de Progreso Mañana tendrá reuniones El doctor César Suárez Alcalde de Bello Con ministros Del país Van a tocar temas De educación De ordenamiento Territorial Que le vaya muy bien Señor alcalde Jorge Echeverry Le pregunta Al chaval González Chaval ¿Para qué trajeron A Leonardo Castro En el Medellín Si el técnico Sigue jugándosela Con Caicedo O usted ¿Qué piensa? Pues Le vimos jugar Unos minutos Y nada de nada Yo creo que Tampoco va a ser Determinante Goleador Goleador El goleador El que tiene Una oportunidad Y hace goles No creo que sea El goleador Que pide Johnny R Le pregunta A mi amigo Don Gustavo ¿Se nota En el Medellín Cuando no juega Marrugo? ¿Usted qué piensa? Claro Ayer se notó Hizo demasiada falta El señor Cristian Marrugo Ojalá que Para el próximo Partido Este Dicen que un mes Pero me aseguran Que para El partido Contra Envigado Estará Ojalá Fercho González Saluda Don Augusto Velosa Dice ¿Qué le parece Víctor Ibarbo? ¿Cómo jugó Para usted El día de hoy? Dale una calificación De 1 a 10 Bueno Fercho De 1 a 10 Yo creo que está Sobre los 6 Empezó 10 minuticos Y luego se fue Diluyendo 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 Hasta que Lo reemplazaron En la etapa complementaria Carlos Alberto Le pregunta A Juan Diego Arroyave ¿Qué piensa del Junior? ¿No será que Junior Está más compacto Que Medellín Como dice Augusto Un año y medio Jugando los mismos ¿Tuvo que ver eso? Es innegable Porque este equipo Ha trabajado Y el técnico Alessi Mendoza Se le ve la mano Me parece que Con la compenetación De estos jugadores Como el mismo Velar El paraguayo El caso de Vladimir Hernández El caso de Jarla Barrera Deja entrever Que va muy buen camino El equipo juniorista Edwin Hernández Le dice al Gitanillo El Saor Con el rendimiento De los delanteros De Nacional Se debe contratar Otro jugador Para que reemplace a Duque No creo No creo Nacional Con lo que tiene Puede defenderse Inclusive en Copa Libertadores de América Es el campeón Del fútbol colombiano Bueno Y gracias A los cibernautas Y vamos A la pregunta De pensando en grande Es que hay que pensar En grande Aquí en Teleantología Vamos a pensar en grande La televisión Pensando en grande La pregunta De esta noche Es la siguiente Cuántos corregimientos Y cuántas comunas Está dividida La ciudad de Medellín En cuántas comunas Y cuántos corregimientos Tiene la ciudad de Medellín Responde ¿Quién puede responder? A ver A ver A ver A ver Piense en grande Claro El alcalde Federico Gutiérrez Buenas noches Doctor Federico Tiene la respuesta ¿Qué tal Rafa Gol? Un saludo a todos Bueno pues Medellín Tiene 16 comunas Y 5 corregimientos Señoras y señores Esta sección Se llama Pensando en grande Con Rafa Gol Y la gobernación Y la gobernación De Antioquia Alcalde Comunas Bueno estudiante ¿Sabe para qué era bueno yo? Matemática y física Señor 8 por 10 8 por 10 No pues cuidado Pone una más difícil Oiga Usted en el colegio Yo le pregunto a usted Pues una 9 por 7 9 por 7 63 Bueno lo felicito papá Chao Oiga alcalde Que Dios lo bendiga ¿Usted era novia en el colegio? ¿O más o menos? No pues si tuvimos la noviecita ¿Qué tal que no hermano? ¿Se sentaba adelante o atrás? En el salón Se sentaba atrás ¿Siempre peludo O alguna vez lo motilaron? No en el colegio Me hacían motilar mucho Y por eso fue que Seguramente después Me decrece el pelo Porque alguna vez Lo tuve bien largo ¿Sí? Dale cambio a Rafa Gol Rafa Gol Adelante pues a trabajar Rafa Gol Ay si supiera alcalde Aquí trabajamos hasta las 11 Todos los días Bueno A ver vamos A ver Joana 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 tráigame por favor Las notas Joanita 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 A ver Aquí tenemos ya Los que llamaron esta noche 217 personas Un número chaval Del 1 al 217 El 27 27 Carlos Álvarez En el municipio de Caldas Nos ven 4 personas 2 hombres 2 mujeres Señor Gustavo Número 60 Tu edad Marina García En el barrio de Belén De la ciudad de Medellín Nos ven 5 personas 3 hombres 2 mujeres Cirujano Número 71 Tu edad Tu edad A ver Efraín Bedoya En el barrio 12 de octubre Nos ven 5 personas 3 hombres 2 mujeres 2 mujeres A ver Señora Royave 32 Román Cardona En la ciudad de Santa Marta Nos ven 8 personas 4 hombres 4 mujeres ¿Quién es propiamente el fantasma? El 1 El 1 Marta Fernández En el municipio de Bello En el municipio de Bello Antioquia Nos ven 6 personas 3 hombres 2 mujeres Bueno Vamos al chat Don Labón Del 1 al 529 29 29 Gana con nosotros Respondió en la pregunta César Augusto Goiz Bueno Se nos acaba el tiempo De Brotén Cerramos con vitrinazo Para Paula Andrea Sánchez En la alcaldía de Bello No se pierde Envijado En la alcaldía de Envijado No se pierde en el programa Para Doña Ana En Bogotá Para Roberto Para Rud Para Fabiola Lo mismo que para Aurora Para Víctor Un abrazo Para la familia Borja Que está disfrutando De un día en Barbosa Para Andrés Borja Para Jenny Alvarez Para Sor Ángela Alzate Para Andrés Calavir Y para Paula Andrea Castañeda Para John Serna en Belén Andrés Patiño Soto en Manrique John Jaime Duque En Calasanz Juan Carlos Martínez En Conérico Luis Emilce Gómez En la Sierra Puerto Honare Rodrigo Mejía En Sopetra Para Juan Upegui Para Caterine Granados Para Cristian Cartagena Mabel López Y Gustavo Santamaría Para Simena Herrera Juan José Tuirán En Bogotá Raúl Moreno En Neiva Y Daniel Echeverry Para vitrinados Aquí para el doctor Rodrigo Y Luis Bernardo Molina Aquí en la ciudad de Medellín En Montería Mi hermanita Eudaldo Paz Martínez Y su esposa Lidia López Mucho ánimo Fe Vitrinazo para Soreli Vázquez Igualmente para Maribel El doctor Luis Alberto Araque La familia Vázquez Igualmente para Santiago Villa En Girardota Diana Vélez Comunicadora De la Secretaría de Educación Mauricio Ton Y el concejal Simón Molina Bueno y me quedan estos Tendientes John Freddy Madrigal Para Silvana Villegas Para Lina León Y lo mismo que para Jairo Meneses en el video Se nos ha acabado el tiempo A todos ustedes Muchas gracias Recuerden las palabras Del salmista En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo tú Dios me hace vivir Confiado Dios les bendiga Permiso Y en Youtube Pueden ver las repeticiones Salmista ¡Gracias!